este es el mejor programa santi camilo porque no aprovechamos y este sábado presentamos a cero grados en la viejoteca de telemedellín buena idea don hernández una perfecta que repertorio llevamos me parece que podemos llegar con esta pareja pero yo estoy bien y un homenaje al cuarteto imperial no se diga más vamos este sábado a la viejoteca de telemedellín aquí te ves a las 9 de la noche a cero grados porque ustedes no saben no se imaginan es que no se les pasa por la mente cuanto quiero y valoro el talento de el municipio de la unión antioquia